antes de que salga Leo, y hablemos de Cristian Castro, Guille, denuncias para Cristian Castro, no me causó ninguna gracia lo que escuché, te lo cuento, Guille. Porque no es una, son varias mujeres que lo están acusando a Cristian Castro, que si recordamos, tiene un background ya de acusaciones por parte de su exmujer, Gabriela Gó, de maltrato, de agresiones. Allá lejos hace tiempo. Allá lejos, sí, pero no hay que olvidar tampoco, y también recordemos que hubo rumores que también maltrataba a la madre. El tema es que muchas mujeres en las redes empezaron a denunciar y a filtrar mensajes, audios, capturas de pantalla, y se formó un portal que se llama Cristian Castro Maltratador en Twitter e Instagram con todas esas pruebas. En realidad el señor Castro, por llamarlo señor, si esto es verdad, como que las acosa, si van éticamente hablando, en algunos casos se hace realidad esos encuentros con estas mujeres, y ahí empiezan a hablar, obviamente negativamente de Cristian, por ejemplo, diciendo que es sucio, pero en aracos, no le gusta lavarse los dientes, le cuesta mucho ponerse preservativos, y se los quita sin que la mujer se dé cuenta. Ah, bueno, qué linda, qué linda personaje. No, no, barbaridades, y no solamente eso, agregamos que otra, digamos, otra damnificada también contó que se encontró con Cristian Castro, y es el momento en que postsexual, digamos, la convierte como en mucamas, y la se empieza a maltratar, como una especie de cenicienta esclavizada sexual, una cosa espantosa que él ni siquiera se hizo cargo, porque lo único que hizo con las redes últimamente fue presentar a su nueva novia, que se llama Maite, diciendo que él la pasó muy mal, amorosamente, hablando en el pasado, pero ahora está muy feliz con esta chica. La verdad es que yo tengo fuentes, que no voy a revelar, que esperemos que en algún momento nos pueda dar más información, que esto es real, porque esta persona habló... Bueno, me parece que las chicas, te digo la verdad, si es real, tienen que hacer denuncias, porque a esta altura, más allá de la denuncia mediática, me parece que tienen que ir a la justicia, si hay temas de maltrato, de acoso, ya saben lo que tienen que hacer, no porque sea Cristian Castro hay que callarse la boca, me parece espantoso, espantoso, y la verdad me sorprende, me gusta mucho Cristian como personaje, como canta, me parece divertido, pero si pasó este límite a la justicia, directamente la fiscalía de la calle Lavalle, su ruta, horrible. Estamos hablando de mujeres alrededor del mundo, casi todas mexicanas... Ah, bueno, denuncias en sus respectivos países. Donde sea, claro, inicialice y que se castigue con todo el peso de la ley, de ser así, yo creo que es así, o sea, pero bueno, veremos si este testimonio que yo tengo dando vueltas puede aportar un poco más de luz en estos próximos días, te aviso. Por favor. Y vamos a un caso que tuvo mucho...